Música 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 ¿Puedo ver esto? ¿Puedo ver esto? Es una publicidad. ¡Suscríbete! 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 Sabi nila, kada magpa-paul yun na yun. Sabi ka dyan, paano may kita yung tumitira? Tumayo ka dyan, Marvin. ¡Suscríbete! 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 .... ¡Suscríbete! ¡M schon! Huli ka, pero di ka, ulong. Jig, como cross over, you know? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sisik! ¡Gracias! Una drone, .. ¿Para no? ¡No es una drone. ¡Vamos! ¡Bueno! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Viníkaw nga Vin? ¡Suscríbete! ¿Cómo? 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 ¿Inviagre? ¿Cómo? Peta oka tay moza pe, Peta oka tay moza No, no, no ¡Gracias! 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 ¿Por qué no tienen la atención? ¡Locos y empezamos! ¡Mira, Omar! ¡Mira, para jugar! ¡Mira, para jugar! ¡Mira! ¡Mira, para jugar! ¡Mira, para jugar! ¡Mira, para jugar! ¡Papá! ¡Papá! O nga, ¿no? ¿Qué es esto? Es un banco. ¿Qué es lo que está haciendo? Alvin. Tenemos tres de ahí. Ya, 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 ya. ¿Sí? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no te lo heces. ¡Papá! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Papá! ¡Cabrón, no te los pertenece, que no nos vemos! ¡Cabrón, no te has tenido! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.